Lluvia de estrellas se espera para la primera alfombra roja de esta tarde durante la competencia oficial de este Festival de Cannes porque se presenta Wes Anderson, el director estadounidense, con su última película, El Despacho Francés, que habla la historia de la corresponsalía en Francia de un ficticio periódico de los Estados Unidos. Y entre los actores de ese nutrido elenco están, por ejemplo, Benicio del Toro, Owen Wilson, Lea Sedou o Frances McDormand. Si no, en la segunda película, en competencia, regresa también un conocido de Cannes, Kirill Cerebrénico, el director ruso. Pero decimos metafóricamente que regresa, pues desde el año 2018 está en detención domiciliaria. Recordemos que ese año presentó justamente aquí en Cannes Leto y no estuvo presente una detención que su entorno considera arbitraria. Y si no, regresa también a Cannes fuera de competencia el director estadounidense Oliver Stone, con un documental JFK revisitado que según él entregará más información sobre el misterioso asesinato del expresidente estadounidense 30 años después de su película JFK.